Noticias Caracol. Y mucha atención que el ministro de salud acaba de referirse a la meta de vacunación de este año en Colombia. Tatiana Gordillo, ¿qué dijo el ministro? Ana Milena y televidentes, muy buenas tardes. El ministro acaba de decir que para la primera semana de septiembre se podría alcanzar en Colombia la tan esperada inmunidad de rebaño con más del 70% de los colombianos vacunados. Escuchemos. Vamos a estar en septiembre, primera semana de septiembre, con 35 millones 70% de la población colombiana con al menos una dosis. Pero yo creo que eso ha sido gracias al esfuerzo, obviamente, del gobierno nacional, pero muy especialmente gobernador de los entes territoriales.